la virtualidad o la virtualización. Así que, bueno, la verdad que me parece un texto muy potente, muy necesario, me parece que es reivindicativo de todo lo que hicimos los docentes y las docentes, pero a su vez es crítico, me parece que apunta a revisar lo que nos pasó, pero con una perspectiva de lo que va a venir, y me parece que nos da un gran marco teórico, pero a la vez nos da ideas muy concretas. Entonces, en ese sentido, es un libro súper completo, y se me ocurrió que lo que yo podía aportar era una especie de contrapunto, porque el libro, si bien, como decíamos, tiene una mirada educativa general y se puede aplicar para cualquier nivel y práctica educativa, está más focalizado en la universidad, aportar alguna especie de contrapunto, sobre el tema de la educación híbrida, el modelo híbrido en la educación básica, entiéndase por educación básica, inicial, primaria y secundaria. Desde la base de lo que trabajamos en educar durante 2020, 2021, y ahora también en 2022, porque una de las propuestas de conectar igualdad es trabajar en este modelo híbrido, en escenarios híbridos. Entonces, bueno, en educar trabajamos muchísimo, de hecho, hay una publicación que se llama Escenarios combinados para enseñar y aprender, que tiene mucho más de lo que yo voy a comentar acá, la pueden bajar del portal, está así, digamos, libre. Entonces, bueno, desde ahí, a mí se me ocurría plantear tres puntos, y bueno, planteo el primer punto, vamos con Mariana, el segundo, no sé, Pato, si te parece bien así la dinámica, y después tengo un bonus track, si hay tiempo y hay lugar en la conversación, en un bonus track. Entonces, bueno, el primero de los puntos yo lo llamaría inversión. Yo lo llamaría inversión. Entonces, decíamos, el primero de los puntos, yo lo pondría de título, inversión, y a ver si lo puedo explicar, va por ahí. Los docentes y las docentes de educación básica, de primaria y de secundaria, veníamos trabajando más con tecnologías, más con TIC, que los docentes universitarios, con la extraordinaria excepción de la educación universitaria virtual, que tiene una trayectoria de tres décadas de reflexión, etc. Pero el tema estaba más en la agenda de la educación primaria y secundaria, conectar igualdad, los postítulos, los docentes universitarios y las docentes que no enseñaban virtual, estaban bastante alejados de eso. Pospandemia, me parece que hubo una situación un poco inversa. Por lo que uno puede ir viendo, la semillita virtual quedó en la universidad, quedó, digamos, la propuesta de la bimodalidad, sobre todo en niveles de posgrado, ya se instaló, no quizás, y aquí está un poco el desarrollo del texto de Híbrida, no quizás con el impacto en los modos de enseñanza, digamos, en las prácticas de enseñanza, sino más bien reproduciendo ciertas prácticas tradicionales, pero está. En cambio, en la educación primaria y secundaria se volvió como atrás. Después de la pandemia se volvió a la clase presencial y la virtualidad se está dejando de lado, se volvió casi a cero. Entonces, bueno, la pregunta sería ¿por qué? Y hay muchos factores seguramente para explicarlo, pero uno que me interesa detenerme y me interesa la conversación con Mariana sobre esto, y espero que no lo tomen como una impronta instrumentalista, tiene que ver con las plataformas, con las herramientas que se usan para la virtualidad. Las plataformas, las herramientas, el software, más allá de permitirnos una mirada instrumentalista, tienen en sí mismas una propuesta siempre política y pedagógica. Y lo interesante es que esa propuesta se puede mantener, se puede profundizar o se puede transgredir, digamos. Eso es lo interesante de las herramientas del mundo digital. Internet es el mejor ejemplo. Es algo que fue creado para una cosa y terminó siendo otra. Pasa eso mucho en el mundo digital. Pero si uno piensa en las herramientas de educación virtual, en las plataformas de teleformación, en Moodle, que es la plataforma más extendida y que es una plataforma extraordinaria, que es súper completa, que tiene un montón de funcionalidades, de alguna manera tiene una tendencia a una educación para adultos y una educación bastante tradicional. Tiene muy formadas las jerarquías, que puede ver uno, que puede ver otro, el mail como el login y como identificación, pocos espacios colaborativos. Entonces, tal vez el tipo de plataforma que se utiliza para la enseñanza a distancia, para la virtualidad y que estamos utilizando para este modelo híbrido, no ayuda a una modificación de las prácticas o a un uso más natural e intuitivo en la educación primaria secundaria. Y deberíamos quizás repensar, focalizar, investigar estos usos de plataforma o ir más hacia un ecosistema donde el aula virtual sea un elemento y lo complementemos con otros elementos, quizás con mayor horizontalidad. De hecho, antes de darle la palabra a Mariana para empezar a conversar sobre este tema, también comento que esto viene a cuento porque en Educar también hicimos un material sobre este tema, sobre plataformas, que se llama Primeras Aproximaciones de Docentes y Equipos Directivos a Plataformas Virtuales, un estudio de casos, hicimos algunos estudios de campo, y vimos un poquito estas cosas, y realmente me parece que si vamos a hablar de modelos, hablar de los entornos donde llevamos adelante esos modelos, puede ser un primer tema a tener en cuenta. Este sería el primer punto. Te paso la palabra a Mariana y así empezamos la conversación. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a todos, qué placer estar acá, estoy súper agradecida con UNITE, celebrando esta nueva semana virtual, con Pato por la invitación, y para mí es un honor tener esta conversación con Cecilia Zagol, cuyo trabajo sigo desde hace tanto tiempo, admiro, y además, bueno, en un diálogo que tenemos abierto también, ¿no? Este es un nuevo capítulo de una conversación abierta. También reconociendo a todas las colegas y los colegas que están acá, algunas maestras, la veo a Marta Mena, que está por acá, digo, pionera de la educación a distancia en la Argentina, si las hay, entonces, bueno, en su nombre, un gran abrazo a toda la gente que nos acompaña. A ver, Ceci, yo creo que la pregunta sobre qué nos pasa, qué planteo en híbrido, de alguna manera, y qué está pasando en la educación básica es bien oportuna. Yo partiría de decir, partiría de reconocer una coincidencia, y para mí la coincidencia tiene que ver en parte con las hipótesis que planteo en híbrida, ¿no? Con la pandemia, en su sufrimiento, desgracia, se abrió una suerte de portal que tuvo que ver para mí fundamentalmente, más que con las plataformas tecnológicas, con la alteración de ciertas condiciones. Lo curricular entendido desde la priorización, el tiempo y el espacio estallados, la evaluación replanteada, y hay en el retorno a la presencialidad plena, o algo de lo que estamos denominando de esta manera, un riesgo, y es que ese portal se cierre, ¿no? Que la presencialidad nos vuelva a poner en la escena de unas condiciones bastante restrictivas a la hora de pensar en el rediseño de las prácticas de la enseñanza. Y yo creo que esa es, para mí, una hipótesis de trabajo que plantearía con algún nivel de generalidad. Ahora bien, creo que en la educación básica, y pensando en lo que fuimos recogiendo y analizando en la pandemia, hubo un impacto tremendo, entre otras cosas, de las deudas en materia de inclusión digital, y qué bueno que se esté volviendo, por ejemplo, a recuperar un programa como Conectar Igualdad, porque me parece que esas son parte de las cosas que la pandemia puso en blanco sobre negro, pero donde hubo chicos y chicas que tuvieron mucha dificultad en el acceso, que se quedaron afuera por la dificultad en el acceso, y que además, digo, de estas dificultades, aparece una conexión muy fuerte con las formas de organización de las familias, ¿no? Donde todos advertimos pronto que los chicos y las chicas tenían que estar en la escuela, porque entre otras cosas de eso dependía el trabajo de las madres, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay algo que me parece que está en la escena de la educación básica, que cuando empiezan a aflojar un poco las condiciones de la pandemia, y se plantea esta vuelta a la educación presencial plena, aparece con mucha fuerza un mensaje que tiene que ser plena, tiene que ser cien por cien, tiene que ser total, tiene que ser, y creo que eso juega raro como mensaje a la hora de decir, che, pero pará, porque si habían un millón de oportunidades que tenían que ver con nuevas maneras de construir el conocimiento, que si no nos ponemos las pilas, se van a diluir. Eso en la escena de la educación básica. Por otro lado, digo, y discúlpenme que tal vez sobregeneralizo, pero pensándolo como ejercicio, en la educación superior, lo que pasó fue que vimos, entre otras cosas, que había chicos y chicas que volvían a las carreras cuando las habían abandonado, porque las condiciones de presencialidad no les permitían seguir la regularidad. Entonces, digo, eso para decir algo, ¿sí? Pero estudiantes que decían, yo no podía cursar porque vivo a dos horas de la facultad y por cuestiones económicas se me dificultaba, por el trabajo, por los pibes y las pibas que tenemos en casa, por un montón de razones. Entonces, en la educación superior, me parece que aparece con mucha fuerza esta idea de que lo virtual primero, lo híbrido después, abre la puerta a formas muy claras de inclusión y que uno no puede perder eso. Entonces, primero plantearía como está este análisis que es más desde una perspectiva política. Ahora, cuando vamos a las plataformas, lo que me parece que está pasando es que en las universidades, por decirlo en las universidades, creo que también está pasando en algunas otras áreas, pero se instala la idea de lo híbrido como esta idea de que uno puede estar presencial y remoto al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces hay que equipar las aulas y hay que generar esta, poner este mejores proyectores. Está bien, digo, cualquier aula equipada es un beneficio para el sistema educativo y ojalá todas estuvieran así. Pero corremos un riesgo que es dejar de pensar en las formas en que se construye el conocimiento en la contemporaneidad. A ver, estar al mismo tiempo en lo virtual y en lo físico es casi un principio de trabajo, porque así se construye el conocimiento en el mundo, y para mí esto va desde el nivel inicial hasta el posgrado, ¿sí? Eso primero. Y que esas formas de estar en lo físico y en lo virtual al mismo tiempo, y acá me remito una vez más a la obra de Alessandro Barico, especialmente de Game, no necesariamente tiene que ver con una plataforma o con los alcances de la plataforma, porque son mucho más complejas esas formas de estar en lo virtual. Y tienen que ver con las plataformas, con las redes sociales, con el ámbito de los videojuegos, con los metaversos que se creen, o lo que sea. Y me parece que de nuevo, si lo pensamos en estos términos, aparecen muchas más posibilidades de juego para los docentes en todos los niveles, ¿no? De pensar primero en una perspectiva pedagógico-didáctica, que tome las plataformas en un ejercicio de reinvención y de articulación de diferentes modos, de diferentes formas, de diferentes posibilidades estéticas, y también con un poco de sentido, no sé si es común, pero pensemos que es común, que tiene que ver con decir, en primer lugar, ir a buscar a los pibes a dónde están, y no están en los campos virtuales, están en cualquier otro lado, ¿sí? Ahí hay un principio de lo que planteo como didáctica en vivo, que es reconozcamos las tendencias culturales, comprendámoslas, abracémoslas, y pongamos esto en la escena de la práctica de la enseñanza, y hagámoslo a la manera de ensayo, a la manera de experimento, documentémoslo, y veamos hasta dónde llegamos, como un ejercicio permanente. Entonces, no lo pienso en términos de las restricciones de los campos virtuales, tal vez porque voy a decir esto, es un horror lo que voy a decir, y además está quedando grabado, pero trabajé, el primer campus virtual en el que trabajé en mi vida, que no es tan distinto a los que seguimos usando ahora, fue en el año 1998, no saquen la cuenta, no saquen la cuenta, 1998, ¿sí? Entonces, digo, creo que ahí también hay un salto hacia adelante, y el salto hacia adelante tiene que ver con todo lo que aprendimos, la pandemia en ese sentido nos dio un súper empujón para decir qué creación podemos hacer los docentes en un sentido que tenga que ver con las prácticas contemporáneas de conocer, en todos los niveles. Me voy a desmuntar. Yo me engancho con esto que decís, Mariana, de estar en lo virtual y en lo físico, citando a Varico, y esta idea de no ponerlo híbrido con volver a la escuela. Todos estamos de acuerdo que en la primaria y en la secundaria está buenísimo que los chicos y las chicas estén en la institución escolar. Pero eso no se opone al uso de lo híbrido o de lo virtual. Si pensamos que lo virtual puede ser una dimensión que atraviese incluso el espacio presencial. Digamos, todo tipo de espacio. Y acá me la dejas picando para el segundo punto que yo había pensado en comentar, que tiene que ver con algo que hace rato, pre-pandemia, nosotros venimos pensando en el marco también de los equipos de educar, que es lo del aula aumentada. Y el segundo punto yo lo nombraría así, como que lo híbrido es una condición de posibilidad para un uso enriquecido, tal vez tomando palabras del universo Maggio, enriquecido, significativo y genuino de las TIC en la educación básica. ¿Y qué quiero decir con esto? Acá me remito a la experiencia del primer Conectar Igualdad con las dificultades que se plantearon con este programa de shock, donde llegaban máquinas a las escuelas y en las aulas había más dispositivos que personas. Entonces había dificultades pedagógicas y operativas de usar la tecnología en la clase. Hemos visto, y en UNIPE se hicieron muchísimas investigaciones sobre este tema, hemos visto chicos y chicas copiando el texto del pizarrón en las compus, hemos visto que todos se tenían que conectar para bajar de un mail una guía, hemos visto software como el que existía en las primeras máquinas de conectar, que era el e-learning class, el software que el docente controlaba las pantallas de todos los chicos. Entonces, nos dimos cuenta rápidamente que si seguíamos en este camino no íbamos a aprovechar la tecnología en todas sus posibilidades, por no decir que íbamos directo hacia un uso bastante pobre de la tecnología. Entonces, nosotros ahí en EDUCAR salimos, ya en el año 2013, con esta idea de aula aumentada, que se parece mucho a esta idea de íbamos, que es un espacio virtual complementario, pero no menor. No sé si te muteé yo por error, perdón. Ah, perdón. No, no, todo bien, todo bien. Pensé que yo me había muteado. Entonces decía que empezamos a hablar esto de aula aumentada, donde pensamos entonces que iba más bien en una línea ubicua del uso de la tecnología, del uso de lo virtual, en la clase y también fuera de la clase, de una forma mucho más natural. Esta idea de aula aumentada nos venía muy bien para esto que mencionaba Pato al principio, cuando me presentaba, que tiene que ver con una de las cosas que yo más trabajé, que son los recursos educativos digitales, que nosotros creemos que son elementos muy potentes por esto, por utilizar nuevos lenguajes, por amplificar las posibilidades de lo curricular y de lo pedagógico, pero que, llegado el caso, ¿cómo uso yo un video educativo? ¿Qué hago? ¿Que cada uno lo mire solo? ¿Que lo pongo...? Eran cuestiones que se planteaban en los primeros usos. Tengo un proyector y lo paso por un proyector. Entonces, esta idea de aula aumentada, que es una idea de híbrido, nos permitía decir, bueno, haga su video, y ponga su video acá, y en cualquier momento y en cualquier lugar va a estar disponible, y va a quedar archivado para los alumnos y las alumnas que faltaron, y ya le va a quedar como un material, y usted se va a convertir en un productor de recursos educativos, una productora, ¿no? Como un docente se reconvierte para eso, y hackea, de alguna manera, la idea de la exposición, porque la exposición queda como en un material, que se puede repetir y se puede desplazar de la clase presencial. Entonces, bueno, esta idea de que lo híbrido nos permite utilizar de una forma más natural la tecnología en el aula presencial, digamos, nos permite articular mejor la escuela y el hogar, nos permite una mejor disposición de los materiales. Entonces, es esta idea que vos decías, Mariana, recién, que es que si uno piensa, bueno, tenemos lo presencial, un encuentro presencial en la escuela, y tenemos el encuentro a distancia, que la tarea en el hogar existió siempre, antes de la pandemia, digamos. Tenemos lo sincrónico y lo asincrónico. Y podemos jugar con estas combinaciones y pensar que lo virtual es una dimensión que se puede usar para distribuir materiales, para hacer otro tipo de interacciones, en todos los espacios en que uno enseña y en que uno aprende, ¿no? Es un poco esa idea según el contexto en que cada docente se mueva y te pueda manejar. Entonces podemos trabajar en simultaneidad, o sea, lo mismo que estamos dando a lo presencial, también transmitirlo en la virtualidad, como el modelo de las primeras burbujas, ¿no? Para los chicos y las chicas que no están en ese momento. Puede ser una alternativa, puede ser una alternancia, puede tener que ver con el proyecto y con la secuencia que el docente trabaje, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que nosotros venimos ya trabajando en educar desde mucho antes de que se piense este escenario, porque de alguna manera resuelve este uso de lo tecnológico en las aulas, ¿no? Un poco esta idea. Gracias, Ceci, por este comentario que me da, no sé, se me ocurren muchas otras cosas, ¿no? En relación con esto. No necesariamente están en híbrida, pero tomando una que sí está en híbrida como punto de partida, diría que para mí hay algo que necesitamos que estructura el áula aumentada y tiene que ver, digo, con la producción. ¿Y por qué lo planteo en estos términos? Porque la matriz clásica sigue siendo tan fuerte a la hora de tener la explicación como hegemónica, seguir teniendo la explicación como hegemónica, que cuando corres la explicación, sacas la explicación del medio, tenés que tener algo que sostenga. Y para mí eso que sostiene es todo aquello que podemos crear como colectivo, estudiantes, docentes, en diálogo con otros, pero la creación está orientada por algo. Yo lo que vengo planteando desde el año pasado cuando publiqué Educación en Pandemia, es que podríamos incluso recuperar una idea absolutamente freiriana como lo es la de la inserción, pensar en esos problemas que nos rodean, que nos atraviesan como comunidad de la escuela, como docentes, como estudiantes, y que le dan sentido a nuestras ansias de comprender, de preguntarnos, de crear, de soñar. Entonces elegir uno, dos, tres horizontes de transformación que sostienen lo que vamos a crear. Entonces cuando nuestros estudiantes están en un proceso de creación, de producción, que tiene que ver por ejemplo con la intervención en una situación problemática en la comunidad cercana de la escuela, y esa es solo una de las posibilidades, ya empieza a fluir lo físico y lo virtual, porque a veces tenemos que estar en el aula física prototipando, por ejemplo, como grupo completo del año del grado, pero después tenemos que estar en diálogo con otros que validen nuestros prototipos, y después tenemos que documentar lo que hicimos para revisarlo y seguir profundizándolo. Y esta revisión también muchas veces sucede en las plataformas o en la extensa definición de la virtualidad. Pero hay algo que es este ejercicio de crear, de construir, de reconstruir, para intervenir, para transformar, para expandir a medida que conocemos y aprendemos, que sostiene la propuesta pedagógica desde una definición que no es ni transmisiva, ni explicativa, ni aplicativa, ni verificativa. Haciendo mención de los rasgos dominantes de las propuestas que siguen siendo clásicas. Creo que esto empieza a mover otras cosas, pone el centro en la colaboración. Fíjate, hay un dato interesantísimo de los estudios que hizo el propio ministerio en el primer año de pandemia, y que indica que la mayor parte de todo lo que sucedió fue de matriz individual. Yo digo, ¿qué cosa? Que en el momento en que estábamos usando la plataforma de colaboración, la mayor parte de lo que se indicó para hacer fue de matriz individual. Entonces creo que la producción organiza la colaboración, encuadra el encuentro, cuando nos vemos, ¿para qué nos vemos? Ya sea que nos vemos en el mundo físico o en el mundo virtual. ¿Para qué estamos todos juntos al mismo tiempo? ¿Para hacer qué? Replantea la evaluación, porque cuando uno está organizado en torno de un proyecto de producción, de creación, de intervención, los pibes y las pibas generan tantas cosas, que uno puede ir mirando lo que generan, y tomar eso como retroalimentación para la enseñanza y para lo que tenemos que ajustar de nuestra propuesta. Entonces, me parece que la idea de cómo juega el aula expandida, los recursos, las posibilidades infinitas de lo digital, todavía necesitan una matriz pedagógico-didáctica que la ciudadanía, pero que no es la de la secuencia clásica de la didáctica. Y acá la veo, está Fernanda Foresi, voy a estar en Rosario el fin de semana y ahora les voy a escribir. Y se dedica a las pedagogías clandestinas, que no hacen más que ir a ver a dónde podemos generar disrupciones. Me parece que hay algo de ese ejercicio. ¿A dónde podemos generar disrupciones que hagan que nuestras propuestas tengan más sentido, sean más relevantes, sean más provocativas, nos den ganas de abrazarlas, de quedarnos en la escuela, no de huir despavoridos? Y de nuevo, hay algo de lo que tenemos que construir, desarrollar tecnológicamente, pero hay mucho del corazón de eso, que es nuestra posición respecto de qué enseñanza queremos crear, qué prácticas de la enseñanza queremos crear y de dónde nos paramos para hacerlo. Ahí se abren otras cuestiones, Ceci, en lo que traes. Me parece que una tiene que ver con pensar que hay en la educación presencial muchísimas posibilidades a la hora de abrir el juego virtual. Y básicamente tienen que ver en general con el encuentro con otras, con otros, con la documentación, con la revisión. Pero además tenemos que poder pensar que en esas propuestas de la educación a distancia para todos los que estamos acá, que hacemos educación a distancia, o que vamos a hacer educación a distancia, también tienen que estar inscriptas en el territorio y tienen que tener una expresión física. Porque si no, el riesgo que corremos también es de generar unas propuestas que navegan por acá arriba y que no terminan de conectar con lo que pasa en ese mundo físico-territorial con problemas, en muchos casos terribles, que pueden ser abordados desde la fuerza de nuestras propuestas pedagógicas. Entonces yo vengo hablando del ensamble, de la posibilidad de pensar una propuesta desde una perspectiva docente, pero en diálogo con los estudiantes, donde uno va pensando lo individual, lo grupal, lo colectivo, de nuevo lo individual, articulando diferentes momentos, y eso trae lo virtual y trae lo físico, y eso trae contenidos de una materia y de otra materia, y eso en un momento es diseño y en otro tema, en otro momento es análisis. Y todo eso como combinándose en una propuesta pedagógico-didáctica es compleja, pero que es rica, que busca ser transformadora y que nos transforma a medida que la hacemos, ¿no? Y ahí, cuando yo pienso en estos términos, ¿qué mejor que tener recursos de calidad, catalogados, disponibles, compartidos, hechos por docentes? Me parece que ahí es como donde se acomoda toda esa producción y empieza a tener sentido para el docente, porque la realidad es que recursos digitales tenemos hace cuánto, para nosotros que estamos en esto, y no necesariamente la gente los abrazó. Entonces me parece que ahí también hay que darle una vuelta de tuerca al asunto. Nada, dejaría acá. Una sola cosa, sé si quiero agregar. En nuestra investigación sobre el periodo 2010-2011, la trama de Conectar Igualdad que hicimos con un montón de colegas y bueno, por supuesto, en el marco de educar, lo que aparecía es que los docentes y las docentes a quienes se les entregaban las máquinas de Conectar Igualdad, aún en ese momento de shock, en estas cosas que a veces no eran como tan delineadas, los que abrazaban la posibilidad y generaban prácticas de la enseñanza que se empezaban a ver en el seno de las escuelas, hicimos una investigación en cinco provincias, generaban estos rediseños de prácticas pedagógicas y nosotros encontramos transformaciones en el plano de las estrategias, las llamamos difusidas y espiraladas, había más trabajo como de revisión sobre los contenidos que los estudiantes trabajaban, ida y vuelta, había más expansión en términos de los contenidos, conexiones con otras materias, y también reconocimos lo que llamamos perspectivas polifónicas, aparecían en la escena de la clase muchas más voces, otras voces que estaban afuera de las aulas y expresivas, muchísimas posibilidades comunicacionales estéticas distintas a partir de contar con la netbook. Entonces, digo, siempre nuestra mirada a la hora de construir conocimiento didáctico desde las investigaciones, es decir, bueno, no vamos a ir a mirar lo que no está pasando, vamos a mirar lo que está pasando y lo que se está moviendo, en algún sentido recuperamos la idea de nuestra maestra, de ir a ver la buena enseñanza, y en esa zona de esos docentes pioneros empezaron a aparecer las pistas para llegar a lo que hoy está consolidándose como posibilidad de pensar, en el sentido que lo planteás, en un aula mucho más expandida en los ambientes de alta disposición tecnológica. Estaba en esa trama de docentes que sí se subieron como la ola de conectar, se tiraron de cabeza, hicieron magia, digámoslo, está publicada, la investigación se llama la trama de conectar igualdad. Sí, en el mismo sentido también durante el aislamiento, hubo experiencias maravillosas, hubo docentes que con Genialis hicieron juegos, hubo docentes que inventaron aulas en su casa, sí, sí, por supuesto que hubo muchísimo buen trabajo, ¿no? Que me parece que eso es un poco lo que está en el libro Híbrida, ¿no? Lo celebratorio y lo crítico por lo que falta, ¿no? Ahí, perdón, Ceci, es como una perspectiva casi iría epistemológica, ¿no? Desde nuestro punto de vista, mirar esto para construir la capa de didáctica contemporánea, ¿por qué? Porque esa capa de didáctica... Es lo que pasa, es la didáctica que se está haciendo, claro. Claro, se construye sobre material empírico, y ese material empírico sale de las aulas, no sale de otro lado, de esas aulas donde se hacen esas construcciones. Totalmente, totalmente. Cuando vos explicabas lo de, hace un ratito, lo de sacar la explicación, y que quede la creación, a mí me gustó mucho, me pareció muy sintética, una frase del libro que decía, pensar y hacer, y no repetir y aplicar, ¿no? Esa idea. Y que es realmente otro proceso didáctico, el que buscamos, con tecnología, sin tecnología, la tecnología ayuda, pero que pasa medio por ahí, ¿no? Y una de las cosas que nosotros hicimos cuando investigamos el tema de lo híbrido es ir un poco al origen de la metáfora, porque es una metáfora de la biología, lo híbrido, y bueno, Carlos Scolari lo ubica muy bien en la ecología de los medios. Los primeros que empiezan a utilizar metáforas de la biología, y hablan de ecosistema, y de especies, y de híbrido, son, digamos, la constelación de la ecología de los medios, que bueno, se puede remontar a McLuhan, y tiene a Postman como uno de sus principales pensadores, ¿no? Parece que McLuhan, según dice Scolari, ya había dicho que los medios de comunicación son especies que viven en el mismo ecosistema, y que se relacionan entre sí, ¿no? Y que cada medio adquiere su significado en relación con otros medios, ¿no? Entonces, esta idea de que lo híbrido no tiene que ser una mezcla de dos especies, sino una nueva especie. Cuando la gente de ecología de los medios habla de la hibridez de los programas políticos y cómicos en la televisión, no es una mezcla de dos programas, sino que es un nuevo programa, ¿no? Entonces, ¡Ay, perdón! Voy a tomar un poquito de agua. Por ejemplo, si uno busca la naturaleza, y piensa en especies híbridas, yo la única especie híbrida que conocía es la mula, ¿no? Porque forma parte de la historia colonial de nuestro territorio, que es la mezcla de yegua con asno, que es una mula, o sea, no es una mitad de yegua. Pero buscando especies híbridas, hay un montón de especies híbridas en la naturaleza, hay mezcla de delfines con focas, mezclas de leones con tigres, existen, me divertí mucho mirando en Wikipedia las especies híbridas, pero volviendo a esto, me parece que esta idea de pensar esta mutación, que vos lo viniste diciendo recién, y que en el libro está muy claro, tiene que ver con poner en cuestión ciertos conceptos de la enseñanza tradicional, como por ejemplo el concepto de clase, de ir a clase, de lo que es la clase. Me parece que cuando uno durante el aislamiento estaba en su hogar y decía, bueno, chao, me voy a dar clase, o me voy a tomar clase, y lo que hacía era entrar al dormitorio y prender la computadora, estaba en una clase muy diferente a la clase por la que habíamos transitado habitualmente. Esta idea también de poner en cuestión la exposición, que decir, bueno, yo no explico en la clase, sino que explico a través de un material que viene en el medio de un proceso donde empezamos a hacerlo a través de la actividad, o que es un material que va a ir y venir y a ser utilizado en distintas circunstancias, quien sabe, yo ni sé cuándo va a ser utilizada mi explicación. Y que esa puesta en cuestión, ese hackeo, para utilizar una metáfora del mundo de la Internet, tiene que ver con hackear dos elementos fundamentales que son el tiempo y el espacio. Que me parece que eso permite que repensemos el concepto de clase, que es una de las intervenciones más fuertes que ha hecho la tecnología en nuestra vida cotidiana. El tema de estar y no estar, dónde estar y el tema del tiempo. Entonces, ese hackeo del tiempo y del espacio nos va a permitir crear esta nueva especie, esta nueva especie de enseñanza. Y ahora es una transformación en distintos niveles, porque es una transformación no solo pedagógica, sino también cultural, institucional, que tiene que ver con la profesión docente, hasta gremial, podríamos decir, que se ponen juegos y abren muchas puertas acá. Pero me parece que las posibilidades de lo digital, de tener algo en un ambiente virtual, de tener algo virtualizado, en un archivo, y no solamente que se lo lleve en viento, o en un papel, me parece que uno tiene algo distribuible, algo fácil de compartir, accesible, inclusivo, que permite que esté siempre disponible y que no se lo lleve en viento, que es trazable, me parece que se abre todo un campo de explotar el registro de la trayectoria de los y las estudiantes, lo digital permite una gran trazabilidad, que realmente por ahí puede pasar esa transformación. Y aquí tampoco, no me quiero volver instrumentalista, pero la intervención de la tecnología y de lo digital nos va a facilitar esta posibilidad de viralizar, de externalizar, y de investigar las cosas desde este lado. Me parece que la clave está en eso, en lograr hacer una nueva especie, lograr la mula, un poco eso sería la apuesta. Qué interesante, Ceci. No sé si tengo mucho para comentar, me encanta escucharte. Todo pensado en el marco de seminarios internos en el equipo de Educares, yo no me quiero atribuir a mi misma todo este trayecto, esto que hemos hecho, pero lo hemos construido en el equipo y está en estos libros que yo mencioné, ¿no? Creo que a las dos nos toca eso, ser parte de colectivos grandes, en mi caso. Y valiosos. Tengo ido al movimiento educativo, como ya saben. Solamente tal vez diría, respecto a esto que planteas, que para mí es uno de los caballitos de batalla, la alteración de tiempo y espacio, escuchándote se me ocurría esto, que es cuando uno inicia cualquier propuesta formativa, en este momento lo voy a ubicar por un momento en el ámbito de la enseñanza superior y en todo caso las y los colegas de los otros niveles harán sus propios análisis. Lo primero que definimos es un lugar de encuentro que no es el aula física, ¿no? Yo creo que lo planteé Beníl Grida y si no es en algún otro lugar, cuando yo tengo más de 30 años de docencia universitaria, me da cosa decirlo, pero tengo más de 30 años de antigüedad docente en la universidad. Y cuando yo iba al aula el lunes, les decíamos a los estudiantes hasta el lunes que viene, vivíamos casi como una reivindicación política escribir nuestros teléfonos en el pizarrón y después nuestros teléfonos celulares en el pizarrón y los estudiantes me decían, pero nos van a compartir el teléfono. Bueno, nuestro equipo siempre tuvo una posición respecto a esto, pero la realidad es que nadie nos llamaba. Íbamos un lunes y nos veíamos al lunes siguiente. Y en este momento, digo, nosotros empezamos la materia y lo primero que decimos es dónde nos vamos a encontrar y a veces eso es un grupo de WhatsApp y la gente me ha dicho que prometiste 200 estudiantes de la maestría en un grupo de WhatsApp, pero qué clase de locura tenés. una locura interesantísima porque nos permitió experimentar con un montón de cosas que después llegó la pandemia y la gente nos decía ¡Ah, mirá! Estamos como remontando con los grupos de WhatsApp y nosotros teníamos experimentos hechos ahí desde hacía años. En el momento en que vos habilitás eso, digo, y este es solo un ejemplo, cada uno decidirá dónde quiere tener ese encuentro, nosotros siempre decimos bueno, vamos a una aplicación o una plataforma que sea de tendencia, que esté emergiendo y que nos permita hacer una búsqueda experimental. Pero en el momento en que estamos ahí todo eso se vuelve un espacio formativo donde tienen que pasar cosas, donde pasan cosas, donde empieza a suceder la producción y además nos encontramos el lunes cuando la facultad nos preguntó a finales del año pasado si íbamos a hacer 100% presencial o 70-30 que ni más ni menos lo que permite la ley bueno, por supuesto dijimos 70-30 pero lo que quiero decir es que tuvimos un 30 en el primer cuatrimestre que terminó hace poco que fue totalmente sustantivo a los efectos de la construcción que hicimos porque sostuvo la producción y cuando llegamos los lunes nuestro desafío era en ese lunes más compacto en términos de carga horaria decir para qué vinimos y que valiera la pena y para que valga la pena en el marco de ese proceso hay que remar mucho y hay que poner el cuerpo y hay que tener claro para qué estamos ahí en el marco de todo eso que está sucediendo que de alguna manera yo como una suerte de metáfora planteo la clase es todo ahora esto tiene consideraciones por supuesto laborales y una de las cosas que vengo planteando es esto no tiene que generarnos más laburo que el que nos genera que las universidades nos pagan en mi caso o los institutos o lo que fuera es otra propuesta y es una propuesta donde yo ya digo no tengo que dar cuatro horas de teórico pero entonces cómo se replantean esas cuatro horas de teórico en términos de un proceso donde los estudiantes les diría que a diario me pueden encontrar si quieren y lo digo con total responsabilidad que en muchos casos digo bueno yo no voy a estar contestando pero me pongo cinco minutos en Instagram y hago un vivo como ustedes saben bueno qué valor tiene eso de decir cinco minutos estoy todos los días y a veces digo saco la cuenta estoy mucho menos con el cuerpito explicando de lo que estaba antes pero hay un rediseño completo de la propuesta un rediseño completo y me ha pasado digo de nuevo esto no es que lo empecé o sea hice cuando en la pandemia me puse a todos los días a hacer historias fue porque venía de hacer mucho Instagram también para experimentar qué pasaba y lo que pasaba lo que pasó y esto es una experiencia de la maestría es que cuando yo empecé a subir historias de Instagram todos los días asociado a cursos a las once de la noche si no la había subido me empezaban a caer mensajes que decían Mariana vas a subir la historia porque me voy a dormir y quiero verla antes de irme a dormir yo decía vamos finalmente está acá o sea los pides que llegaban capaz si hubiera sido el seminario de maestría en Puan yo sé como una hora tarde dos horas tarde disculpame no quise estaba laburando para las 10 de la noche estaban todos al pie del cañón esperando el vivo y el que no podía verlo lo ve al otro día por supuesto hay un principio inclusivo que hay que defender ¿no? no sé pero ese principio inclusivo refiere también a las clases presenciales nosotras venimos venimos documentando y acá horné la sordelia a la cabeza nuestras experiencias de tecno en redes sociales para los que faltan para los que llegan tarde hace casi 5 años y si ustedes van al Instagram de Tecnoedu van a ver que están todas nuestras clases de los últimos 5 años documentadas entonces eso también es un principio de inclusión porque a veces una de las cosas que me parece que se abren como para discutir es como toda esta visión romántica que tenemos sobre las cosas que decimos sobre las clases presenciales que no pasan de nuevo que no pasan que no son ni tratamos también a la gente ni son tan inclusivas no quiero hacer lío a esta hora donde tendríamos que escuchar que dicen nuestros colegas pero podemos tener propuestas muy contundentes pensadas de nuevo yo digo en un sentido contemporáneo e inclusivo banquemos esos rasgos y discutamos desde ahí la idealización de la presencialidad que se produjo en la pandemia por decir pero estoy de acuerdo con que por los vínculos esta cosa de decir no porque los vínculos pero por favor tenemos documentados estudiantes universitarios que dicen que sienten que no los tratan bien en clase o sea totalmente no pasa por ahí demasiada honestidad Gabriela pero sí demasiado pero se realizó mucho eso es interesante lo que pasó la reivindicación de la escuela y de la como nunca pero no sé si es verdad está buena digo ¿Puedo hacer una pregunta ya que estamos quiero meter una pregunta perdón voy a usufructuar mi lugar de moderadora y aprovecharlo perdón no las escuchaba y no podía dejar de pensar la cantidad de estudiantes que se anotaron en propuestas de posgrado que por ahí la sede central es Buenos Aires pero están en La Rioja están en Formosa están en Salta y de repente la universidad que les va a decir ah no esto era presencial venite o sea como que ahí hay hay toda una cuestión logística muy diferente que se abre con lo virtual que efectivamente amplifica el acceso que efectivamente genera cosas que son aulas mucho más diversas en muchísimos casos y ahí les quería preguntar a las dos si ven como un pendiente la participación de los y las estudiantes por fuera de lo que es la actividad estrictamente académica en la virtualidad es algo que nosotros nos preguntamos un montón porque decimos bueno perfecto se anotaron empezaron una cursada 100% virtual por pandemia o porque la oferta ya es virtual la vida universitaria virtual qué tipo de vida universitaria es porque por ahí también es parte de romantizar la presencialidad yo no me imagino un escenario en el que más allá de que yo estudié en la presencialidad no me imagino no ir pero quiero tomar lo que decía Mariana ir para qué ir y qué hacemos cuando vamos para hacer lo mismo que hacíamos que siempre o sea no sé ahí les les pregunto eso qué pasa con la vida más allá de la clase en la virtualidad cómo se les yo sé que tus Instagram también Mariana después se expanden hacia otras cosas no diría que eso es solo una clase o una intervención académica a ver ahí si querés arranco a ver yo amo estar en la facultad sí soy cuaner pero la más cuaner del mundo para los que no saben mi facultad de filosofía y letras en la UBA queda en la calle Puan 480 en el barrio Caballito antes y después de la clase mucho tiempo hay una gran cuenta de twitter que es pasó en Puan que recomiendo que sea muy graciosa y Puan Posting y Puan Posting yo creo que amo estar ahí amo estar ahí amo todo lo que pasa ahí soy de ahí y sin embargo creo que tenemos experiencias muy potentes desde la misma facultad y es la misma facultad que vienen planteándose desde hace mucho tiempo en la educación a distancia por ejemplo en el marco de MTU a la maestría en tecnología educativa y generamos ese sentido de pertenencia cuando nuestros estudiantes se encuentran un mes después de estar cursando un año después de estar cursando a distancia se ven y son parientes parecen pero eso es porque las propuestas laburaron en esa construcción de identidad en esos vínculos en ese sentido de pertenencia no pasa espontáneamente entonces esta es mi preocupación ¿qué pasa si no lo laburas desde las propuestas? después hay algo que tiene que ver que es un montón con la vida política de las facultades y la participación y ahí escuchamos lo que dicen las agrupaciones que vivieron con mucha preocupación en el tiempo de pandemia nosotros veníamos hablando con las agrupaciones en el sentido de decir hay algo de esto que ustedes crean que también tiene que moverse en el ámbito de las redes no alcanza con el afiche colgado entonces creo que ahí también hay un lugar de de participación política que tenga que ver más con los videoactivismos con la construcción de movimientos ahí me parece que el movimiento estudiantil de Chile dejó un montón de aprendizaje y creo que el mundo híbrido va a requerir de este trabajo y es un trabajo de de participación que hay que alentar en el mundo híbrido a la que no podemos renunciar porque eso tiene que ver con la democracia en el nivel superior tiene que ver con el co-gobierno tiene que ver con un montón de cosas pero me parece que todavía ahí hay mucho trabajo por hacer si yo tengo mi experiencia en la el año y medio que estuve en el campus de la Universidad Avellaneda en la UNDAP que tenía 12 carreras a distancia y lo que tenía la UNDAP es una gran un gran equipo de tutores que todo el tiempo intentaba integrar a esos estudiantes que viven dispersos por todo el territorio que nunca pueden venir a las actividades de la universidad que trabajan muchas horas o tienen compromisos familiares y no están siempre disponibles y estos tutores lo que intentaban era decirle bueno mira este es el centro de estudiantes ponerlo en contacto con el centro de estudiantes ponerlo en contacto con los distintos programas de digamos la cuestión del género todos los programas de la universidad porque cuesta cuesta bastante de llevar adelante esta vida universitaria que tiene que ver con habitar un espacio que siempre tradicionalmente ha tenido que ver con habitar un espacio pero que es un desafío que no podemos dejar por supuesto que no podemos dejar de lado pero era era una 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 un problema que todos los días tratábamos de resolver un desafío no sé Pato si te parece seguir con algunas preguntas si de la de los colegas de las colegas si hay varios comentarios en el chat hay un montón de especialistas hay un montón de especialistas entre los colegas se anima a romper el hielo pónganse el micrófono habilitado y pregunten nomás mientras yo leo la pandemia puso de manifiesto que las clases en que tenés me encanta la honestidad de Mariana la pandemia puso de manifiesto que las clases en presidencialidad en muchos casos eran muy tradicionales con escasa participación de los estudiantes sin incluir verdaderamente las voces es buenísima la opción de la virtualidad y la presencialidad pero el diseño de las propuestas y el compromiso institucional por democratizar esta posibilidad es fundamental considerar la diversidad de aspectos educativos inclusivos bien ahí si alguien Virginia levanta la mano bien Virginia adelante hola chicas un placer un placer escucharlas Mariana ya te he escuchado en la diplomatura en entornos virtuales un placer mi cuestión pasa y el freno que estoy teniendo en realidad a partir de la convocatoria de presencialidad de las aulas perdón que no use cámara ya lo dije en el chat pero lo repito estoy con problemas de conectividad se me cae todo el sistema estoy teniendo esta cuestión de contención regulatoria de las hibrides o sea con los estatutos de las universidades hablan de la presencialidad no hablan de virtualidad entonces nos chocamos estatutariamente con y hablo en el grado no voy a hablar de posgrado en el grado con ese freno cuando nos mandan a presencialidad si en el caso de la universidad nacional de rosario nos dieron la opción de algunas actividades virtuales 70-30 no Virginia si si tipo Fernet yo estoy haciendo más digamos más Coca-Cola en mi clase puse 70% virtual y un 30% en clases presenciales son las teórico prácticas son las menos tenemos por cuatrimestre en este caso el cronograma que acabo de presentar en Secretaría Académica son 6 clases de este cuatrimestre son las únicas presenciales el resto es todo material que vamos elaborando para seguimiento de los alumnos en clase todo lo que es práctica es todo virtual todo lo que es exámenes es todo virtual pero de todos modos a mí me gustaría porque realmente me apasionó la docencia desde este ángulo francamente me apasionó yo tengo 62 años 36 de docente universitario así que tengo un poco de experiencia y les digo la inyección de vida que a mí me dio este nuevo escenario de trabajo no la puedo describir surgieron las ideas surgieron las propuestas surgió todo con esto que yo lo venía sintiendo como muerto en presencialidad no muerto lo venía sintiendo como rutinario y esto fue una cachetada ubicate acá este es el camino acá tenés que ir y me generó una energía para mí fue un resurgir pedagógico tuve muchos obviamente fracasos en las propuestas que hice para mis alumnos pero fui creciendo con ellos y realmente me encanta necesito y díganme si estoy estoy errada en esta cuestión de la reglamentación estatutaria para poder hablar de hibridez me equivoco Virginia primero es emocionante escucharte a mí me emociona escucharte este 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 volver a pensarnos ¿no? y este volver a pensarnos que muchas veces fue colectivo yo creo que se arma algo en la pandemia que no deberíamos dejar ir que es la posibilidad de pensarnos colectivamente que también tiene que ver con estas conversaciones ahora las universidades están todas tomando este tema y discutiendo este tema desde diferentes lugares en las en los conjuntos de facultades de diferentes áreas está el tema instalado hoy lo que permite lo que permite o sea lo que está habilitado es el 70-30 el 50-50 para los que tienen SIEDA aprobado el sistema de educación a distancia y me parece que hay muchos que abrieron el juego a decir tenemos que ofrecer distintas cosas y hay una suerte me parece de interpretación sana de las posibilidades que ofrece la reglamentación actual dicho esto a mí me parece muy interesante lo que estás planteando en términos de 70-30 yo siento que hay ahí algo para para pensar no decir bueno y lo sigo planteando en el margo que lo venía planteando que pasa si hay algo que ordena que es la producción si estamos con una producción intensa si por qué esa producción intensa si esa producción intensa ordena la discusión el diálogo la lectura tal vez no tenemos que encontrarnos tanto y tal vez ese menos que nos encontramos también es lo que nos permite sostener la vida universitaria o la vida en las instituciones en los pasillos el encuentro los vínculos creo que es un buen momento para hacer estas hipótesis Virginia como la que estás aportando y a mí esta manera de plantearlo que claramente altera la del 70-30 que sería como una ferna con coca sería una coca me parece muy potente muy potente muy interesante creo que hay que ir a negociar creo que las instituciones están abriendo oportunidades de negociación y de nuevo qué es lo que ordena la negociación qué es lo más inclusivo ahí es donde no me quiero correr discúlpenme la insistencia pero qué es lo más inclusivo qué es lo que nos permite tener a los chicos y a las chicas adentro de las carreras enganchados con las propuestas pensando críticamente produciendo creativamente y quedándose qué es lo más inclusivo yo Mariana en la experiencia que hice en estos dos años me resultó mucho más inclusivo el sistema virtual yo tuve alumnos que habían abandonado la carrera y la retomaron gracias a la virtualidad por cuestiones económicas por cuestiones de traslado la facultad donde yo trabajo en la facultad de ciencia veterinaria en pleno campo hay un traslado que hacer hay un viaje que demanda docentes alumnos y toda la comunidad hermoso predio especialmente los días de sol los días de lluvia nos embarramos todos pero lo cierto es que hubo muchos chicos que volvieron a tomar las clases yo salté de una currícula de 30 alumnos cuatrimestrales perdón a 120 por ejemplo entonces si eso no habla de inclusividad yo estuve ya hablo de inclusividad en términos económicos y lamento que sea tan tan corto el análisis pero hay otros hay otros criterios también porque hablando con gente de tu universidad también me lo ha planteado el tema de que están los chicos y las chicas por más que los predios de las facultades sean hermosos están más vinculados a los sistemas de producción agropecuaria por ejemplo en los lugares donde viven que cuando se desplazan a la facultad y eso es algo que empezó a aparecer en la discusión de la agenda y bueno la discusión que necesitamos también yo creo que sería retomar la misma esencia de la educación a distancia previo a la tecnología virtual digamos la educación a distancia surge en los grandes territorios en Estados Unidos en Australia por distintos medios primero el correo postal después la radio después la televisión para llevar saberes más allá de los edificios de los edificios universitarios ¿no? era siempre fue una forma de distribución de saber eso está en el origen de la educación a distancia que ahora sea virtual la educación a distancia no quiere decir que siempre haya sido así y el origen tiene una profunda impronta inclusiva ¿no? una profunda impronta exclusiva entonces me parece que está bueno recoger las tradiciones de todas estas líneas educativas que confluyen la educación con TIC la educación a distancia la educación universitaria digamos la educación básica y sacar como lo mejor de cada una ¿no? y creo que la educación a distancia tiene mucho que para aportar en la inclusión los orígenes de la educación a distancia en las universidades argentinas tienen que ver con la democratización en todos los casos bien ¿alguien quiere hacer alguna otra? está ahí Marta Mena está Marta Mena escribiéndonos a mí me gustaría que Marta Mena diga algo que la escuchemos que los que no la conocen la conozcan en este momento hola la conoce todo el mundo pero bueno igual te queremos escuchar gracias Mariana lo que pasa es que yo estaba disfrutando y siempre estoy en muchos lugares hablando mucho y entonces a veces digo bueno no solo es cuidar mi garganta sino es imbuirme de muchas ideas y de las cosas que puse ahí veo en ustedes siempre una gran creatividad y quiero contagiarme también del lenguaje ese lenguaje más desenfadado que las que somos más grandes no estábamos tan habituadas a utilizar y sin embargo lo que puedo notar en la cantidad de cursos que doy siempre en el posgrado no puedo hablar de otros niveles porque no he estado trabajando pero en esa cantidad de cursos noto que cuando el lenguaje va por estos carriles hay más un desinhibirse de todo el grupo y de una mayor participación y esto es cierto ahora en relación con la educación a distancia sí claro que surgió de esta manera pero ¿qué es lo que ha pasado ahora con la virtualidad y con este avance tecnológico tan importante? Es una cosa que ustedes estuvieron diciendo sin decirlo es que la distancia desapareció no hay más distancia por eso a nosotras nos gusta tanto dar las clases virtuales y muchos de nuestros alumnos se enganchan claro que si yo voy a dar una conferencia en una clase virtual entonces ahí la cosa no es tan así pero si hay una interacción permanente y hay un uso de ese espacio que compartimos entonces la cuestión cambia y la distancia desaparece ya no hay distancia en esto que estamos haciendo yo siento que estoy con ustedes ahí ojalá las pudiera abrazar también me encantaría me encantaría y me sacaría de encima toda esta mufa de los dos años de estar tanto tiempo adentro y sin ese otro contacto físico pero la verdad es que nos salvó esta posibilidad esta posibilidad de escuchar a otros de escuchar otras otras formas de encarar la cuestión de la relación pedagógica y de empezar a imaginar otras aulas yo siempre cuento una anécdota que es muy mía si me permiten un minuto más ¿no? ¿sí? supuesto siempre cuento una anécdota que es muy que es muy mía de los 17 años que di los cursos de posgrado en Salamanca que yo siempre iba a visitar alguno me lo habrá escuchado ya iba a decir otra vez lo estás contando pero bueno yo iba a visitar en las horas que no daba clase era como una turista cuando no daba clase entonces iba a visitar mucho el edificio antiguo de la universidad y allí está conservada el aula famosa de Frau Luz de León en la que como decíamos ayer etcétera que todos conocemos y yo no sé por qué la visitaba tanto y la miraba todas las veces que iba iba a visitarla le sacaba fotos y pensaba en esa aula y qué era lo que me llamaba la atención bueno se las hago corta y resumo todo el tema el tema es que ese aula tiene exactamente la misma estructura que las aulas de nuestras universidades actuales pasaron cinco siglos cinco siglos y resulta que los arquitectos y las universidades siguen construyendo los edificios en los que en los que vamos a dar la clase de la misma manera cambia un poco el estilo el estilo del mobiliario no les cuento lo que es sentarse en esos bancos de Salamanca porque son una especie de perdón de troncos más o menos donde se sentaban muy incómodos pero nada más pero nada más entonces no creo que haya sido en estos siglos estos cinco siglos un este un capricho de los arquitectos sino que había un modelo pedagógico que las que los necesitaba entonces en la medida en que cuestionemos este modelo pedagógico y dejemos entrar este oxígeno nuevo que está entrando y que estamos sosteniendo y que entonces conozcamos un poquitito más las características de los jóvenes de hoy vamos a dejar de planificar para un alumno que ya no existe gracias Marta sigo escuchando escucharte un gran abrazo muchas gracias a mí lo de Marta me trae esta idea que nosotros tomamos en esta bibliografía que yo les comentaba que trabajamos en educar estas ideas del arquitecto Rosanne Bosch de de la digamos reorganización de los edificios escolares que ella toma como algunas figuras que llama la cueva el manantial la ronda que son como momentos diferentes la cueva tiene que ser un espacio pero que además uno lo puede hacer aunque no tenga esas hermosas escuelas del norte de Europa que hace Rosanne Bosch pero la cueva es el momento de individual de trabajo individual el manantial es el momento de exposición la ronda es el momento de compartido después hay otro de un compartido más informal tienen todas así como esos y uno puede planificar utilizando la virtualidad y la presencialidad pensando en eso en este momento cada uno estudia por su cuenta luego compartimos luego explicamos y el manantial nos puede digamos ocupar un docente o un alumno o alumna digamos es un poco esa idea y salir un poco de la hermosa aula de Fray Luis de León porque ya no estamos para eso ya es tiempo bueno hay muchos mensajes en el chat de agradecimiento así que después para el Ego Boost los leen a ver Ana Cristina dice cuando se convive compartiendo el interés con una propuesta que va creciendo a lo largo del tiempo sostenida en la motivación e interactividad de quienes la hacemos se comienza a sentir como matriz irrenunciable se torna cultura y estilo de comunidad de estudiantes esa política creativa esa polifonía perdón creativa es expandida y nos acompaña allí donde estemos bueno la maestría de la U es un amoroso ejemplo bien trajimos hinchada perdón el fandom vino muchos muchos está buenísimo creo que todos coinciden y coincidimos en que la virtualidad vuelve a la universidad mucho más inclusiva a un nivel que nunca pensó que debía ser inclusivo o sea no era una una expectativa del nivel y de repente tenemos una modalidad un formato que que la hace inclusiva por definición así que bueno la verdad que es un desafío enorme seguir pensando y los trabajos de Mariana de Cecilia sin dudas ahora en el camino en ese sentido si alguien quiere hacer alguna otra pregunta yo no veo manitos pero ahora alguna recorrida o pueden abrir el micrófono comentario si no buenas ah Agustín perfecto ahí está no te veía la mano perdón ahí está no buenas tardes no gracias por este espacio por compartir muy muy lindo muy interesante todo y no escuchándolas y pensando también la propia experiencia hay una cuestión que quería preguntar que era también cómo cómo se pone en juego la cuestión de las intencionalidades y los propósitos en este escenario híbrido porque también la hibridez supone un ejercicio reflexivo muy intenso ya de por sí la tarea docente es una tarea reflexiva pero creo que la hibridez pone en manifiesto el tener que pensar las propias intencionalidades pero con otro tinte o con otra intencionalidad que es muy interesante esto de para qué nos juntamos en esta aula o para qué doy esto más allá de la reflexión por el contenido de las estrategias metodológicas pone en relevancia otras dimensiones que quizás en el día a día no no lo pensábamos Hugo conversando con una docente me decía la primera vez que tuve que dar clases no sabía cómo contactarme con los estudiantes porque yo yo sabía que ellos iban a ir a la primera clase y ahí la iba a conocer tener que dar clases en la virtualidad me supuso que yo tenga que decir bueno cómo me contacto con ellos buscar sus mails decirles la clase se va a dar o sea pone en relevancia otras aristas que también ahí se pone en juego la intención de para qué quiero dar esta clase para qué quiero dar estos contenidos de otras formas entonces bueno mi pregunta es esa bueno cómo se pone en juego cómo se manifiesta o cómo se reflexiona esa dimensión tan importante de la enseñanza que es la intención y el propósito en estos escenarios yo hago un comentario Ceci gracias Agustín es tan importante la pregunta que traes creo que el camino para hacer ese ejercicio es colectivo esto quiero decir creo que el camino para hacer esto es colectivo y creo que es un colectivo que incluye al estudiantado no puse tanto énfasis en lo que planteaste acá en esto pero creo por ejemplo que les hemos preguntado poco a los estudiantes qué les pasó en las prácticas de la enseñanza que vivieron en la pandemia y creo que les preguntamos menos qué prácticas de la enseñanza quieren vivir qué ideas tienen para traer a la mesa y cuando traemos esto a la conversación tienen grandes ideas grandes ideas para mí yo trabajaría esto de volver a pensar en nuestras intenciones y poner en juego otras cosas en la complejidad de las condiciones que vos planteas y documentar y revisar en un ejercicio que para mi gusto tiene que salir de la órbita de lo individual y me parece que ahí en eso una posición política no tengo mucho más para decir respecto de esto Hay otra pregunta Sí, a ti Hola Buenas tardes Interesantísimo todo además me atraviesa completamente creo que a todos y bueno mi pregunta estaba vinculada con que no sé a mí me parece que hablamos mucho de las posibilidades de inclusión pero como en todo en educación y en la vida me parece que que es una decisión más que nada política y de cómo lo manejamos no per se porque ahí está el recurso o la virtualidad vamos a ser per se más inclusivos me pasó con estudiantes que me comentaban me manifestaban que habían quedado afuera justamente por la falta de recursos y la falta de apoyo desde la universidad para esa falta de recursos por ejemplo este último cuatrimestre hicimos un sistema de 50 y 50 y las veces y para colmo con un condicionamiento en el que igual teníamos que hacer cómo que estamos en presencialidad en ese 50% virtual o sea que desechamos todo lo aprendido en la pandemia aula virtual era hacer zoom y dar clases y en ese contexto no se les permitía ni siquiera usar las aulas virtuales de digamos las computadoras que estaban a disposición en la universidad el aula de tecnología entonces hubo gente que quedó afuera y eso que a mí me hace ruido digamos que me parecía digamos como como que hay que seguir en pos de esos derechos y de esas y de esas respuestas a esa necesidad Sí la verdad que la pandemia nos agarró muy mal en temas de equipamiento y conectividad se venía con una línea de modelo uno a uno que tenía que ver con el uso de equipos en el hogar y en la escuela luego eso se revisó aquí en la Argentina pero también en otros lugares de América Latina y se fue más a un modelo estoy hablando de la educación básica se fue más a un modelo de equipar a las escuelas equipar las escuelas y no a los a los y las estudiantes y bueno cuando vino la pandemia el equipamiento quedó dentro de la escuela y los estudiantes se quedaron sin nada ¿no? y ahí también bueno podríamos quedarnos horas hablando ¿no? de esta cuáles son las necesidades mínimas para ejercer el derecho a la educación que tiene que tener un estudiante en cuanto a conectividad y equipamiento porque si bien la conectividad no es suficiente los datos no son suficientes y un celular aunque es algo no es un instrumento adecuado para un celular compartido un celular que no sea un último modelo no es un instrumento adecuado para poder llevar adelante un proceso de enseñanza como el que la pandemia exigía que era el total ¿no? a lo mejor si puede tener algún rol en estas cuestiones más híbridas más mixtas pero realmente ahí la desigualdad se marcó muy profundamente en los barrios populares los celulares son muy insuficientes para estudiar porque son celulares compartidos porque son celulares sin memoria porque son celulares que rotan que un día lo pierden que otro día compran otro que van y vienen y realmente lo que sabemos claramente hoy que el acceso a un equipamiento tecnológico mínimo que permita archivar material que permita conectarse que permita trabajar que permita programar que permita hacer estudios en lo que tiene que ver con las ciencias de la computación eso es básico para el derecho a la educación eso también quedó claro entonces bueno como decía Mariana es una excelente idea que se retome conectar igualdad que se vuelva a pensar en modelos uno a uno y que estas cosas vuelvan a estar en la agenda y bueno si son complejas son costosas son políticas muy ambiciosas pero bueno es lo que hay que hacer digamos es como hoy en día como el piso mínimo para que los chicos y las chicas te puedan ejercer el derecho a la educación y es imposible abordar cualquier conocimiento de cualquier disciplina que no esté atravesado por la tecnología totalmente quiero decir y Tati suscribo cada una de las palabras de Ceci pero además quiero decir esto no puede pasar lo que describís no puede pasar no puede pasarnos voy a confesar que terminé regalando una computadora hay algo me superaba la situación me superaba hay algo hay algo en lo que traes y en lo que traes Ceci también que es que también en la educación superior tenemos que garantizar el derecho a la inclusión digital conectado con el derecho a la educación y hay que entender hay que entender las condiciones en las que estudian cada uno de nuestros estudiantes y no puede ser que generemos una propuesta con las características que sea que no llega al estudiante en las condiciones en las que está hay que en todo caso digo lo vengo planteando hace tiempo pero me parece que tiene sentido también esto hay que hacer formas alteradas y hay que hacer diferentes trayectos y hay que generar propuestas que sean online offline o sea creo que hay que trabajar con un reconocimiento de las condiciones en las que están los estudiantes no podemos generar propuestas en las que se queden afuera porque no tienen ancho de banda suficiente y hay que trabajar en esto y hay que ponerlo en la órbita de las políticas públicas digo para quienes hace tanto que estamos en la universidad como es mi caso Conectar Igualdad no fue solamente un programa de acceso que benefició al nivel secundario los chicos y las chicas llegaban a la facultad con las máquinas de Conectar Igualdad y hoy todavía las seguimos viendo entonces creo que también hay ahí algo para pensar desde la política y por eso celebramos tanto el retome del programa muy bien muchas gracias aparece alguna otra pregunta pues si no ya las vamos a liberar que las tenemos hablando muy generosamente a las dos hace una hora y media me voy a habría que registrar esto de la clase la clase Fernet creo que hay necesidad de ponerle porcentajes tenemos esa necesidad de ponerle porcentajes me encantó la clase Fernet les quiero agradecer muchísimo a Mariana y a Ceci y también a todas y todos ustedes por estar acá a Marta a todas las docentes de institutos de formación que fueron comentando y de de distintos lugares Formosa La Pampa Salta me voy a olvidar de algunos Santa Fe Río Negro me estoy olvidando algunas localidades pero fueron apareciendo Rosario vino con todo quiero decir que Rosario vino con todo Rosario vino con todo bueno agradezco muchísimo a Mariana por esta por esta conversación me parece que es que todos tenemos que salir corriendo a leer ese libro y a ir a pelear en nuestras instituciones por formas más plurales y abiertas de de enseñar así que bueno muchísimas gracias y espero volvernos a encontrar hay muchos chats allá abren el micrófono y digan gracias por la invitación gracias por todo gracias un IP gracias Pato por organizar esto totalmente agradecida un placer estar acá y sobre todo quiero agradecerle la generosidad de siempre y de hoy a a Ceci Sagol un gran abrazo Ceci gracias gracias muchas gracias y me sumo a la recomendación de Pato de que leamos todos este libro y sigamos conversando y está muchísimas gracias y que tengan buenas noches hasta luego muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.